Va a pegarle a pelota para mí Fagunde, Menchí. Sí, no se la saca nadie, ¿no? Está Fagunde ahí para entrarle. Bueno, la suerte parecía que nos acompañaba de lleno, redondito, era un penal, pero finalmente el VAR rectifica y cobró tiro libre. Es un penal con barrera en la media luna. Está la barrera frontal va Fagunde. Es difícil para pegarle por arriba Fagunde. Jugada preparada, lo tiene... ¡Gol! ¡Polenta! ¡Gol! 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 ¡Nacional no va Polenta! ¡Gol! 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 ¡Polenta! ¡Gol! 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 ¡Gol!